Soy el hermano del secuestrado y solamente por pedir justicia me llega esta amenaza, ¿no? Esta amenaza que llega a mi puerta y poniendo mi nombre propio, ¿sí? Solamente le pido, le doy mi vida que cuiden las autoridades y al señor, ¿no? Y solamente por pedir justicia me ponen esto. ¿En qué momento les llegó esa amenaza? Justo cuando yo llego aproximadamente a once y media, llego a mi casa, abro la puerta y encuentro este mensaje. ¿Y es la única amenaza que recibió su familia? Yo, yo, personalmente, directamente yo, esta es la primera amenaza que recibo. ¿Dónde lo dejaron? Es debajo de mi puerta. ¿Qué medidas va a tomar la policía? ¿Qué le han dicho? Sí, el mayor Toledo me está brindando las 24 horas de mi seguridad y gracias por ese lado me alienta. Sé que estoy nervioso y con miedo porque claramente dicen serán tus hijos, ¿no? Ya se meten con niños. ¿De quién es el sospecha? ¿De las cinco personas que tienen ahora prisión preventiva? Yo creo que sí. Por favor, voy a avanzar. Tengo que hacer unas diligencias también con el mayor. Ayer, usted también ya había pedido en algún momento estas garantías que la policía en algún momento le iba a brindar, pero se las quitaron, ¿no? Sí, sí, no tenía más apoyo, pero ahora sí, con este, ya creo que vamos a tener mayor apoyo para toda mi familia. Por acá, por acá, por favor. Disculpe, por favor. Estamos yendo a una diligencia. Por acá, por favor. Gracias.